¿Qué es lo que pasa? En el mundo ecológico nadie construye marca. Absolutamente nadie está construyendo una marca. Nosotros somos los primeros que estamos construyendo una marca alrededor de un concepto que aporta mucho valor a la sociedad y que la sociedad lo tiene muy interiorizado, pero tiene una barrera, o casi siempre, que es el precio. Y ahí es donde yo también he querido ser muy agresivo desde el ángulo de un precio que esté al mismo, o que sea parity, con la competencia. Bienvenida, bienvenido al Habla Corti. Y esta semana tengo conmigo a Rubén González, CEO y fundador de Raw Superdrink, una marca de bebidas bio para deportistas que ya bebe gente que tú seguro que conoces, porque ya la conozco, como Fernanda Alonso, Rudi Fernández, el Movistar Team, y que en 2021 ya sobrepasó el medio millón de unidades vendidas y mucho más. Con Rubén vamos a conocer la historia de esta marca, los entresijos y complicaciones de crear una bebida orgánica y sostenible, pues como Raw Superdrink, que me parece brutal, el modelo de negocio y muchísimo más. Bienvenido, Rubén. Nada, muchas gracias. La verdad que me flipa lo que hacéis y también me acompaña una persona del equipo, Andrés Barreto, con System Manager de Produhackers, que le flipa muchísimo también y quería preguntarte cositas. Bienvenido, Andrés. Gracias, Corti. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y le vamos a dar caña, Rubén. Curiosamente, quería empezar por el principio de tu carrera profesional, porque he visto que empezaste siendo snowboarder profesional, ¿no? Al final es curioso. Y no es el primer emprendedor, porque tuvimos uno de los fondos de Holdet que también empezó siendo snowboarder profesional. Lo conozco. FreeSkier. FreeSkier. El caso de Holdet es FreeSkier. Lo conozco, además, a este chico. Bueno, yo empecé a hacer snowboard. Yo patinaba, porque era un crío, me gustaba, hacía skate. Se me daba relativamente bien. Y, bueno, pues descubrí la nieve a través de unos amigos que tenía 15 años. Me subieron a la nieve. Pues hablo, esto fue, yo creo que fue en el 90 aproximadamente. Y ellos me subieron, pues eran los principios del mundo del snowboard, las primeras tablas de snowboard, etcétera, etcétera. Y, nada, ahí probé. Me volvieron a llevar ellos, probablemente con 15 años, pues iba con unos que tenían reciente sacado el carnet y subíamos aquí cerca, en Asturias, a las montañas que hay aquí, a las estaciones, que hay en estaciones pequeñitas, pero a disfrutar ahí. Y, bueno, ahí empecé a competir por aquí. Después empecé a hacer un poco el circuito nacional. Conseguí sponsors. Y hice, pues, competiciones a nivel internacional, en Europa, etcétera, etcétera. Y, bueno, estuve muchos años vinculados al mundo del snowboard y de la nieve. Trabajé también, bueno, uno de mis sponsors era una marca de snowboard conocida del sector, que es Nitro Snowboards. Y después ellos aquí, pues, me pidieron que hiciera un poco de, se ayudara con la parte de marketing, ya sea de team manager, con los atletas. Y, bueno, pues, estuve ahí, pues, 10 años. 10 años de carrera, más o menos, profesional. No era que ganara mucho dinero, pero lo justo como para poder mantenerme en el limbo, ¿no?, del mundo del snowboard en aquel momento. Y, entonces, hice mi degree en Estados Unidos y allí haciendo snowboard, pues, fue donde conecté con la industria, realmente, de las bebidas. Qué bueno. Es justo lo que te quería preguntar. En esta etapa, entiendo que ya empezaste a montar, a plantar las semillas, ¿no?, cómo ha impactado, ¿no?, tu carrera como snowboarder, qué cosas te ha dado para luego desarrollarte profesionalmente. ¿Esos contactos los has aprovechado o han sido dos mundos distintos? No, han sido mundos que han ido, bueno, han sido pequeñas semillas que tú vas desarrollando tu network, ¿no?, dentro de un contexto y un entorno. Es cierto que esa época del mundo del snowboard fue una época bastante dorada, ¿no?, de esa ebullición del snowboard. Se hizo mainstream. Mucha gente empezó a acceder a poder comprar tablas de snowboard. Hubo una tendencia o un estilo de vida alrededor. Se volvió muy cercano a la sociedad y a unos perfiles de gente joven que se interesaban por ir a la montaña, también entender un poco la parte del respeto, ¿no?, por la montaña, convivir en el aire, hacer ejercicio a aire libre, un deporte a la aire libre, que al final muchos de ellos venían del mundo del skate, eran como muy urbanos, ¿no?, y era como pasar de la zona urbana a la montaña. Entonces, ahí la verdad es que hubo marcas que fueron muy potentes en el action sport. Hubo gente muy creativa que andaba alrededor también de todo este ecosistema, muy inquieta. Y, bueno, todo ese network, pues a medida que ibas evolucionando y madurando y teniendo más años, pues hubo personas que estaban en ese ecosistema que se fueron posicionando también en el sector del action sport, del deporte, del esquí, de las estaciones de esquí, de los eventos, de un poco todo esto, ¿no?, todo ese ecosistema que hay alrededor y que se construyó alrededor. Y eso, obviamente, pues después, pues te conecta o me conectó en su momento con el primer proyecto que empecé dentro de este mundo de las bebidas, ¿no?, que fue en Monster. Y cuéntanos sobre esa etapa Monster, que la verdad es que conecta muy bien. Todos tenemos ubicados Monster como esa marca muy conectada a deportes de acción y este tipo de cosas. ¿Qué rol desarrollaste y qué aprendiste en esta etapa Monster? Wow, aquí aprendí muchas cosas. Aquí hice, como digo yo, un máster pagado realmente en mi carrera. Aprendí muchas cosas. Optimicé todo esto, todo este networking del action sport y todo donde yo había estado relacionado, ¿no?, en las tres S, ¿no?, el surf, skate y snowboard, que era un poco el ecosistema que yo más tenía y más controlaba. Y lo apliqué dentro de una marca que buscaba posicionarse en ese contexto y en esos entornos. Entonces, dentro de la compañía, pues, básicamente hice un poco de todo, ¿no? Hice sampling en la calle desde los maravillosos coches que todo el mundo conoce. Hice desarrollo de producto, hice parte comercial, hice estrategia de marketing, lanzamiento en mercados, tener equipos, lideré equipos en diferentes áreas, proyectos de introducción de cómo introducir y cómo construir una marca dentro de un ecosistema diferente a los que yo conocía, ¿no?, que era de action sport, como os he dicho, en el mundo del motor, por ejemplo, fue uno de mis special projects que desarrollé para Monster, ¿no?, introduciendo en Fórmula 1, introduciendo en MotoGP, etcétera. Entonces, bueno, ahí fue donde todo lo enlacé. Qué bueno, la verdad que suena una experiencia brutal con muchas cosas distintas, ¿no? Trabajas en la industria de las bebidas, pero, bueno, puedes estar con Fórmula 1 o con otro tipo de deportes también tiene que ser como muy apasionante. ¿Qué ves de especial en esta industria, ¿no? Porque al final, claro, la industria de las bebidas, cuando lo dices así, suena como muy simple, pero es verdad que pasan muchas cosas, ¿no? Y en los últimos años pues ha habido eso, revolución en su día, Red Bull, luego Monster, ahora estáis vosotros, están pasando muchas cosas. ¿Por qué es interesante este mercado y cuál es tu visión y qué crees que le falta cambiar? A ver, básicamente el mundo de las bebidas es un mercado que es muy grande y que a la vez quizás los energéticos hicieron hicieron un punto de inflexión, ¿no? Siempre hemos conocido, bueno, a ver, estaba la Coca-Cola, como todos conocemos, ¿no? La chispa de la vida, relacionándose un poco en ese ecosistema como más market, más grande, ¿no? Han estado otros refrescos, Fanta, etc, 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 ¿no? Pero creo que el punto más lo dieron las bebidas energéticas en el primer instancia Red Bull, hace casi 35 años ya que Red Bull entró en el mercado o apareció en el mercado y apareció pues vinculándose a los deportes de riesgo, ¿no? Y de action sport, etc, etc, como un poco para dar esa pasión de marca a través de un producto, ¿no? Pues ha venido Monster, que también ha hecho lo propio desde una parte más dark, más oscura, no tan limpia o tan sofisticada como la de Red Bull y quizás las energéticas Star Rockstar, etc, las energéticas son los que han sido capaces de traspasar esa barrera en la parte emocional, ¿no? De una marca, ¿no? El Brand Love que se construye a través de una bebida de este estilo es algo que es más allá de lo que es la bebida. Entonces, dar ese paso de construcción de una marca en esa dirección no es una tarea fácil, no es porque tiene que tienen que activarse muchas palancas a la vez para que el consumidor identifique, cree y que realmente le encaje en el momentum de la sociedad y las energéticas atendieron una necesidad en ese momento, ¿no? En los 90, una vida desenfrenada, había que tener energía para poder estar despierto, etc, etc, ¿no? y entonces atendió esto y lo conectaron muy bien con la parte de los deportes. En nuestro caso, mi propuesta de producto es lo mismo en el objetivo de atender necesidades en los consumidores. En la actualidad, el movimiento que existe sociocultural está muy abocado a la salud, a la salud, a la sostenibilidad y a la ecología, ¿no? Entonces, y el deporte. Pero no un deporte agresivo, no un deporte extremo, no un deporte en esa dirección que fue en los 90, sino en el deporte de cuidarte como persona, tu cuerpo, tu mente. es más inside que no outside, ¿no? Es como más de para mí, quiero estar bien, quiero sentirme bien, no hace falta estar musculitos, no hace falta estar nada de esto, simplemente quiero tener una buena salud y el deporte me ayuda, me acompaña, tener una buena dieta y beber y comer productos saludables que no tengo que comer otro tipo de productos mucho más pesados y que por antecedente se han ido comiendo durante décadas. Entonces, la sociedad ahora mismo está abocada a un cambio y quiere hacer ese cambio porque es consciente más que nunca de los problemas que hay en el ecosistema. Y mi producto nace para atender esas necesidades siendo un producto ecológico, mi misión es democratizar la primera bebida ecológica, ser el primer producto que se puede democratizar ecológico porque algo que yo vi cuando estaba haciendo los estudios de mercados que tuve una época antes de empezar este proyecto que hice estudios de mercados como freelance para consultoras vi que los consumidores estaban muy preocupados en esta dirección pero a la vez las emociones son parte de nuestro leitmotiv en el día a día y querían marca o sea realmente es porque no puede haber un producto que sea saludable que sea bueno y que sea una marca que me mole que me guste realmente entonces promover todo eso es lo que ha hecho que yo construya este tipo de producto un producto que sea fácil de beber que lo pueda beber todo el mundo la familia desde el niño hasta una persona adulta que atienda las necesidades de no tener azúcares añadidos ni edulcorantes conservantes pesticidas etcétera que sea un producto ecológico que tenga el sello y que realmente le dé la garantía al consumidor sobre ello que se lo podamos ofrecer y que lo pueda comprar en su día a día todos los días si quiere porque tiene un euro en el bolsillo para comprárselo o sea es democratizar y pasar a otro escenario en esta dirección a la vez que construyes una marca de nueva generación y que atiende esas necesidades al final el consumidor quiere ser ecológico quiere ser sostenible se quiere identificar con estos valores y nosotros queremos tratar estos valores a través de nuestro producto interesante Rubén tu historia todo lo que has ido viviendo y yo quería saber en qué momento y por qué decides crear vuestra bebida vuestra marca Raw Energy Drink pues mira Raw nace de esta necesidad mía y de mi entorno por un lado de salir y sacar las bebidas energéticas del mundo de la sociedad actual porque no son saludables sobre todo en los rangos de de edad de 13 a 20 años donde parece que las vidas energéticas se han instado y se han instalado por el trabajo que se hizo obviamente con estas marcas pero que realmente la capa que está por encima ya tiene una conciencia y es una conciencia que se está expandiendo ¿no? en la sociedad entonces ¿por qué se beben estas bebidas? se beben porque molan un chaval de 13 años de 14 de 15 es porque le mola porque ve que alrededor de esa marca hay cosas que son wow la leche ¿no? y que hay personajes que son la leche entonces eso mismo se puede hacer con una bebida ecológica nuestro producto es una bebida isotónica que te puedes hidratar que te la puedes beber en cualquier momento mucha gente pero ostras pero no tiene gas que fácil que buena está que buen sabor parece un Aquarius bueno es que es que nosotros somos una alternativa a eso somos una alternativa a un a un producto a ese tipo de producto en el que ahora mismo mucha sociedad está consumiendo Aquarius porque piensa que es más saludable que Honesty piensa que son más saludables que la Coca-Cola o que un refresco tienen azúcar igual tienen edulcorantes igual o sea que todo el mundo está con el cero el cero el cero el cero es un edulcorante que lo que ha hecho la industria y el lobby es desviar la atención sacar un edulcorante que no está dentro del ranco para declararlo como azúcar sino ya está es cero y la gente piensa que ya no tiene azúcar nosotros lo vemos lo vemos cuando hacemos eventos lo vemos cuando hacemos degustaciones en punto de venta en el que la gente llega y dice ah pero si es que esto es cero no pero es que es cero pero mira edulcorante aspartamo etc 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 endulza 10.000 veces más porque ya decía yo que sabe igual casi que el que tiene azúcar claro porque es que endulza muchísimo es un es un producto artificial y al final nuestra misión es ofrecer un producto ecológico con esa garantía y que sepa bien que sea divertido y que tenga un ecosistema que te sientas identificado bien te gusten las motos bien te guste el motor bien te guste si os fijáis nuestros nuestros embajadores son embajadores que yo les denomino blancos son gente que no ha tenido relación con energéticas son gente que no ha tenido relación con otro tipo de marcas porque son gente que realmente se cuida realmente tiene una vida saludable naturalmente no porque ellos fuercen y quieran unos pueden tener mejor forma física o peor pero realmente ellos no están forzando el consumo y en su estilo de vida el integrar un producto como este entonces hacerlo chulo y atractivo si porque a la gente al final yo lo que quiero es educarle de joder te puedes ver una bebida ecológica pero que te la puedes comprar y que encima está guay porque está fulanito está menganito puedo conseguir una gorra de o puedo conocer a a a yo que sé me invento o bien una experiencia en MotoGP etcétera etcétera entonces para mí es importante esa parte y el desarrollo de este producto se ha hecho con esa misión que tenga la parte atractiva de esas bebidas energéticas que han sido capaces de hacerlo y a la vez ofrecer un producto con el que yo pueda trasladar valores misión sostenibilidad ecología respeto por el medio ambiente es básicamente esto creo que todos tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por la sociedad y aportar nuestro granito de arena para mí es este independientemente de que construyamos una marca y lo que quiero es que la gente tenga mucha afinidad con un proyecto como este en el que tiene toda esa parte de valores pero también tiene ese punto de ostras como me mola la gorrita o como me gusta la sudadera o como me gusta porque Valverde lo bebe y yo soy un fan de Valverde yo que sé o del equipo Movistar al final no es incompatible porque las cosas buenas tienen que ser incompatibles con un estilo de vida y una marca como tal yo siempre se lo digo y nosotros lo vemos por ejemplo en el caso de uno de los retailers con los que trabajamos que es el campo que tiene diferenciado el ecológico muy diferenciado del resto no por contra otros pero el campo en concreto lo tiene muy diferenciado entonces claro entras en los lineales del campo de ecológico que son muy grandes ya y claro tú le preguntas a un consumidor cuando sale por la puerta te pones a la puerta de un supermercado y esto lo digo porque hicimos un estudio te pones a la puerta de un supermercado y le dices ahora por favor estamos haciendo una encuesta acerca de qué tipo de productos has comprado ¿has comprado algún producto ecológico? y te dice sí, sí he comprado algo ¿y qué has comprado? fruta pasta yo que sé lo que sea X imagínate pasta o galletas o tal ¿y qué marca? ostras pues pues no sé no sé qué marca es realmente es ecológico ecológico sí que sé que es pero la marca no ah pues mira es guillón yo que sé mira la cesta y dice ah es guillón ah ostia ¿qué es lo que pasa? que en el mundo ecológico nadie construye marca absolutamente nadie está construyendo una marca nosotros somos los primeros estamos construyendo una marca alrededor de un concepto que aporta mucho valor a la sociedad y que la sociedad lo tiene muy interiorizado pero tiene una barrera o casi siempre que es el precio y ahí es donde yo también he querido ser muy agresivo desde el ángulo de un precio que esté al mismo o que sea parity con la competencia ¿no? si hablamos de nuestra botella deportiva pues tenemos que estar al mismo precio que está Powered que sería nuestro competidor en ese rango ¿no? entonces que cueste lo mismo y tú decides ¿qué quieres ver? un producto ecológico y que encima te mole porque está Fernando Alonso el otro de la moto da igual quien esté pero que al final te atrae ¿no? entonces dices joder el mismo precio ecológico o sea el consumidor es el mismo precio ecológico y si encima tiene valores me lo cojo ¿sabe bien? perfecto me lo compro siempre ¿sabe mal? pues no te va no lo vas a comprar o sea eso da igual que sea ecológico o sea esa parte del test es el trial es fundamental entonces bueno ese es un poco el qué y el por qué Andrés Sí siguiendo la línea que comentabas sobre una marca ecológica he visto en vuestra web que soy la primera bebida isotónica en recibir el sello bio de la Unión Europea y quería saber qué significado tiene para vosotros tener ese sello qué significa cómo lo tangibilizáis y demás pues mira eso significa dos años de trabajo para que te lo validen en Europa los productos ecológicos están súper extra mega controlados porque tienes que tener trazabilidad de cada una de las frutas que están dentro de esa botella tienes un código o una matriculita ahí en el sello debajo aparece un código ese código te hace ver de dónde viene la procedencia de todos los ingredientes que tiene este producto puedes ver que los agricultores no tienen pesticidas bla 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 y que cumplen con la normativa hay mucha burocracia de papeleo para que un producto llegue a ser ecológico te lo tienen que validar la Unión Europea te tiene que asignar el código te tiene que asignar el sello y eso obviamente le da una garantía al consumidor al final todos yo creo que somos conscientes y cada vez más que un producto ecológico es un producto que no tiene pesticidas que tiene sostenibilidad que hay una agricultura por detrás que es sostenible y que es respetuosa con el medio ambiente etcétera es como te coges en tu casa si tienes ahí un trozo de huerto y te plantas ahí unas fresas y salen las fresas porque las has regado pero has plantado las fresas con agua que de la lluvia y poco más no echas nada ni nada y lo que haces es coges la fresa y sabe diferente a la del supermercado es tan sencillo como eso o sea es que sabe diferente no tiene más ¿por qué? porque ha salido la fresa se ha tomado su tiempo en salir no se está acelerando procesos no se está metiendo ni un... o sea que al final el sello te garantiza todo eso y te garantiza una calidad de ingredientes que después de cara al consumidor pues obviamente el consumidor lo aprecia y ofrecerse al consumidor y ofrecer calidad al consumidor a un precio competitivo es lo que va a cambiar la base del futuro en la sociedad porque si queremos que los niños no tengan sobrepeso que es lo que está pasando con muchos ¿no? porque al final pues un niño tiene 10 años le encanta jugar a la consola está todo el día sentado su estilo de vida es muy pasivo se toma una Coca-Cola hoy otro día no sé qué pero no lo quema al final hay un problema social más del 53% y esto es un dato de la OMS más del 53% de los chicos los niños en edades entre 5 y 13 años padecen sobrepeso en el mundo o sea es una pandemia importante y eso puede acabar en obesidad cuando tiene 18 etcétera ¿por qué? porque el estilo de vida y lo que tiene que comer y beber ahora mismo la sociedad no es lo mismo que hace 15 o 20 años hace 15 o 20 años tú estabas todo el día en la calle jugando de todo tipo de juegos era mucho más creativo mucho más dinámico diferente ahora los niños van del cole a casa van a casa del amigo juegan pero hacen poca actividad física y consumen muchas calorías porque sus padres que no lo hacen a mal porque es como les han educado a ellos les dan pues lo mismo que ellos comen y claro el bocadillo yo cuando era pequeño y se lo cuento cuando era pequeño mi madre me hacía unos bocadillos de tulipán con azúcar espolvoreado por encima que eran la leche o sea era de wow ¿por qué? porque yo estaba flipado porque veía la tele y veía el anuncio del helicóptero de tulipán aterrizando en el colegio y era como de a ver el día que aterriza en el mío ¿no? y vivimos la experiencia pues es que son estas cosas las que te conectan con las marcas ¿no? y después claro pues tu madre te educa con eso y al final pues si tú como persona no evolucionas pues a tu hijo le vas a dar eso y piensas que es cierto que a día de hoy eso no pasa porque el resto de la sociedad te oprime a que eso no suceda porque es de pero como le das a tu hijo te va a decir la vecina o la amiga que llevas o tal o el padre de turno pero como le das a tu hijo un bocadillo de tulipán pero estás loco con azúcar pero tú estás loco entonces la sociedad ahora es mucho más crítica ¿no? interactúa en esa dirección mucho más para protegerse o tratar de protegerse ¿no? entonces es como de pero como le das a tu hijo estás loco pero como le das a tu hijo una Coca-Cola pero que no va a dormir pero como le das a tu hijo entonces no le des ahora que claro se excita con el azúcar entonces claro todo esto está intrínseco en la sociedad y los mensajes van llegando entonces ha llegado un punto en la sociedad que eso educación culinaria que teníamos no trasciende porque o está trascendiendo menos o se está ralentizando porque estamos siendo conscientes del qué y cada vez la sociedad está más abocada a esto yo recuerdo en alguna reunión de estar ocho personas del equipo y hace quince años y menos también pero era de ¿quién hace deporte? ¿quién va a gimnasio? y de ocho había uno que levantaba la mano y los demás de ah tía es que estás colgado ¿qué haces ahí yendo a gimnasio? no sé qué estás enfermo ¿qué quieres? eres musculitos no sé qué ¿qué eres? eres el Schwarzenegger ¿qué eres? no sé qué no sé cuánto más ahora vas a una reunión y de ocho que hay siete van al gimnasio van al gimnasio pero no al gimnasio a ponerse majas van al gimnasio a cuidarse a mantenerse un mantenimiento me hago una clase de spinning o me hago un poco de pesas pero mantenimiento no con el objetivo de ponerte cuadrado ni nada de esto es para ostras porque hace falta hace falta el ejercicio está más que demostrado que ayuda y te mantiene mucho mejor mucho más ágil etcétera y dentro de unos años pues esta generación que tiene ahora mismo vamos a decir 40 cuando tengan 60 o 70 pues no habrá tanta gente sentada en un parque como ahora veo a la gente mayor que termina no sé qué y se sienta en un parque eso no puede ser tú te vas a Japón te vas a Asia y la gente mayor está muy ágil porque hace movimiento porque hace deporte porque está en constante evolución y su dieta es diferente menos pesada y eso hace que tu vida sea mejor a la larga en esta dirección entonces hay muchas cosas que se están cambiando muchas cosas que vienen para quedarse y para cambiar todo yo creo que vamos a la dirección correcta los nuevos 30 son los nuevos 20 los 40 son los nuevos 30 es lo que se dice un poco en esta dirección entonces claro al final es y yo lo veo en mí personalmente joder yo en octubre el mes que viene no el mes que viene en septiembre en octubre hago 47 años yo me acuerdo de mi padre cuando tenía 47 años hostia estaba jodido el hombre estaba jodido estaba jodido había tenido una vida jodida jodida porque comer pote todos los días la fabada no sé qué los garbanzos el cocido su puta madre todos los días eso es una hormigonera eso te mata el sistema o sea es que te lo mata y el estilo de vida que llevaba que obviamente trabajar comer mucho no era una persona ni mucho menos ni padre no fumaba ni bebía ni nada pero es que ese estilo de vida pasa factura y te quema mucho y te quema mucho entonces bueno es una evolución es una evolución social y ro es una alternativa para toda la gente que no quiera beber un refresco una energética una isotónica como Aquarius que le quiera dar a su hijo un producto que sabe que le está dando un producto ecológico a mí me encanta cuando veo a los niños con el producto en la mano o sea eso es lo que más me llena de todo el proyecto porque ese es el futuro entonces yo hago este producto para que le mole a los niños la gente mayor ya lee la etiqueta ya lo ve ya tal pueden empatizar con unos con otros todo el rollo pero sobre todo los niños es como de ah pues me gusta papa tan sé qué pum y el padre ya encantado de la vida yo tengo amigos que tienen hijos y me dicen ostras tío que guay ahora con el robo que se lo compro y ya les mola ¿sabes? porque antes me está todo el puto ya pidiendo el monster claro porque quería tal entonces claro unas pelatinas no sé qué cuando empiezan a ver un poco de colorido los niños ya se atrapan ahí ya se sabe bien ya está si es lo que quieren ver los niños entonces hay que construir esto hay que construir esto porque es el futuro si no la sociedad va a acabar fatal oye ha sido muy gracioso lo de lo de los bocadillos yo es que no sé creo que Corti y yo nos hemos sentido aquí nos han dado un buen palo Corti porque tus fotos en Twitter con los gofres de chocolate y los batidos a las 12 de la noche en Alicante y luego entrevistas a Rubén a Bernat de Eura etcétera nos están empujando a cambiarlos no no pero es interesante o sea lo que pasa es que tratamos de llevar una vida más sana pero es verdad que yo los de nuestra generación cuando nos queremos dar un algo o sea lo atacamos con la comida yo lo tengo muy asociado es decir día a día pues hago hacer deporte aunque no me guste intento comer tal pero es verdad que el día que estoy hasta las narices o sea es como que psicológicamente tenemos programado que el darse el capricho va por ahí y yo creo que es un tema de costumbres si desde pequeño porque claro de pequeño cuando comías la tarta cuando comías el plato especial cuando el día que pasaba algo que sacabas buenas notas y tal yo creo que hay un tema muy esto lo está diciendo Rubén es muy educativo muy de de costumbres desde la infancia mamamos determinadas cosas que nos van a condicionar entonces los niños que ahora tomen pues eso una alimentación más sana que sus hábitos sean cuando celebro algo no es me como una tarta sino me tomo una fruta me tomo un arroz algo más sano de mayor van a tener ese hábito de celebrar cosas porque somos así los humanos somos muy simplones ¿no? pero voy a celebrarlas con cosas mucho más sanas súper interesante de todo esto sí es así realmente es un tema de educación por eso hablo del tema de los niños para nosotros ahora sacamos lanzamos un formato nuevo que es lata la lata como la de acuarios es el mismo formato exactamente igual salimos al mercado salimos ahora en septiembre con ella entre en tres de los cuatro sabores y vamos a ir al mismo precio con acuarios básicamente porque queremos democratizar y esa es nuestra misión democratizar democratizar y democratizar un producto ecológico para que todo el mundo tenga la alternativa y lo pueda coger comprar y beberlo dentro de nuestra estrategia están los niños porque es la base formativa y el futuro de la sociedad y dentro de todo esto estamos viendo el que el gobierno en este caso pues también está poniendo mucha beta a toda esta parte y hay regiones ya que el año que viene en los comedores ya no van a poder tener productos con azúcar ni refrescos entonces cuando tú ya estás educando ahí y pones una alternativa encima de la mesa lo que estamos viendo para poder estar en esos en algunos de esos comedores y ir educando porque nuestro producto como es un producto que tiene un precio relativamente igual que un refresco pues podremos estar como compitiendo en términos de precio y como no tienen alternativa porque el problema de todo esto es que no hay alternativas y encima es que en el ecosistema cuesta mucho encontrar alternativas no hay mucha oferta de productos hablabais de Eura bueno pues hay varias marcas en este caso Bernat y compañía lo están haciendo súper bien y están consiguiendo pues construir una marca a la vez que están haciendo un producto que es un poco lo mismo que nosotros hacemos con el nuestro pero es que tú vas a tomarte algo yo que sé a un poqué o a un celicioso o a un cualquiera de estos los que hay por ahí restaurantes healthys y demás y te encuentras agua acaban metiendo obviamente refrescos porque no tienen mucha alternativa con bucha y o comas es que no hay no hay un producto ecológico no hay una bebida ecológica que llegues y digas tú ostras esta que sabe bien que me la bebo fácil y que me acompaña y que una cosa súper importante no te desvirtúe el sabor en boca quiero decir yo una de las cosas que trabajé mucho cuando hice el desarrollo de este producto es pensando en quiero hacer esto que sea mainstream quiero hacer que sea más market quiero que lo beba un niño que lo beba un padre que lo beba un abuelo y quiero que lo beban cuando coman quiero que lo beban en la familia o sea yo lo he pensado para la familia este producto lo he apalancado en el mundo del deporte sí para que sea aspiracional y construirlo a través de ahí pero mi objetivo es la familia la familia proteger a la familia de beber otro tipo de productos azucarados con bajo con bajo aporte nutricional etcétera etcétera entonces lanzamos esa lata para ir a los niños donde están los niños etcétera etcétera y de cara al Q1 de 2023 lanzamos el litro y medio para que te lo lleves a casa y te lo bebas en casa en la comida y yo trabajé mucho el que cuando te tomas una ensalada no te desvirtúe el sabor de la ensalada o te tomas una hamburguesa vegetal y que no te desvirtúe o te tomas una pizza lo que sea pero que te acompañe que te pueda acompañar y que sea fácil Sobre esta parte Rubén es súper interesante te queremos preguntar ¿cómo fue ese proceso? ¿cuánto tiempo tardaste en crear la primera receta la primera bebida y qué cosas te fijaste? ¿no? estás diciendo este sabor en boca este tipo de cosas ¿cómo de complicado es hacer una receta de una bebida de este tipo? Es complicado porque como decía es la primera bebida isotónica, ecológica etcétera es la primera es así en el mundo es la primera todavía no se ha hecho ningún otro desarrollo hay alguna cosa que se ha lanzado en Estados Unidos que se acerca ahora etcétera pero no es no es orgánica no tiene el sello de la USDA en este caso pues tardé dos años dos años ¿por qué? porque no tener o sea no tener conservantes no tener colorantes no tener goma arábica que la goma arábica es un ingrediente que lo que hace es mantener en suspensión vamos a decirlo así rápido los polvos con el agua que se hacen en otros productos cuando tú ves ese look and feel de colores en los lineales hay un ingrediente que se llama goma arábica que lo que hace es que eso esté flotando y que ese color se mantenga ¿no? pues ¿qué pasa con un producto que sea ecológico? ¿no? que esto es por decirlo resumirlo rápido zumo con agua obviamente como cualquier otra bebida entonces ¿qué pasa? que al no tener un ingrediente que lo junte se desliga y se decanta y claro ese fue el mayor challenge de cómo mantener el color de la propia botella o sea del propio líquido durante todo el tiempo de la vida útil que tiene el producto y y bueno hubo un momento de casi tirar la toalla no os voy a mentir porque no era capaz de no éramos capaces de hacerlo yo esto lo desarrollé en Alemania me tiré mucho tiempo allí con los con el laboratorio de ecológico que tienen allí nuestro desarrollador buscando la manera usando la manera y al final bueno pues conseguimos que buen sabor buen color estabilidad del producto etcétera etcétera entonces claro eso es lo que realmente más costó es que es un reto lo que dices tú te cambia las reglas de juego y encima todo el aprendizaje de la industria no lo puedes aplicar porque estás buscando nuevas formas de hacer con nuevos ingredientes bueno es lo que tiene innovar que te tienes que salir de los caminos preestablecidos si si yo invertí todo mi dinero en esto o sea cuando estuve dos años haciendo esto y en estos dos años pues yo me dejé de mi dinero todo lo que tenía me vendí una casa me vendí mi furgoneta me vendí mi Harley tenía muchas cosas de otra época que me trabajaba en una corporativa y me ganaba muy bien la vida y invertí pues 380.000 euros mi patrimonio entero en hacer este líquido ¿y qué te decía tu familia y tu entorno? que estaba loco de la cabeza básicamente que qué ganas tenía de complicarme la cabeza de complicarme la vida que tenía un dinero ahorrado que tenía una serie de cosas y que y que era una locura la suerte en este caso para hacer un proyecto como este y hacer esta locura pues básicamente es que no tener cargas familiares no tener hijos eso también te facilita mucho en ese ángulo pero bueno era mi decisión fue mi decisión y fue lo que aposté y aquí seguimos tratando de lucharlo gran apuesta que no arriesga no consigue cosas y estáis consiguiendo cosas súper chulas queríamos saber yo acerca de la empresa qué grande es a día de hoy número de empleados números que puedas contarnos pues mira ahora mismo en el equipo somos 14 personas y bueno aquí a final de año queremos incorporar tres o cuatro más al proyecto perfiles bastante más senior con mucha experiencia en el sector gente que yo conozco gente que he coincidido por por diversas razones nosotros hasta el día de hoy hemos estamos hemos acumulado ya unos dos millones de unidades desde que hemos empezado hasta ahora en estos tres años de ventas el año pasado acabamos como decíais en medio millón sobrepasando y este año queremos acabar en el millón de unidades y estamos viendo pues para cerrar algunos acuerdos hacia afuera para abrir UK potencialmente ahora en el Q4 y demás estamos terminando flecos con los distribuidores de esta área y poder crecer ahí poder crecer ahí seguir amplificando nuestro range con estos formatos que os he dicho ahora lanzaremos lata que haremos un buen push hasta el Q1 de 2023 y de cara a 2023 pues ya nos meteremos de cara a la primavera con el lanzamiento del litro y medio para la familia para que te puedas ir a la playa y bueno ir a muy vinculado a esto también el adaptar también el formato y el valor añadido del formato es súper importante porque porque dependiendo del formato pues vas a una a una a un grueso de consumidores que tiene otros intereses y es otro momento de consumo que bueno Rubén ¿y cuál es cómo es el modelo de negocio en un modelo de este tipo? o sea tenéis una parte de venta directa pero entiendo que gran parte sea por canal de distribución ¿cómo se vende esto? Sí mira nosotros tenemos básicamente tres líneas una la que se hace en directo que va al retail que lo hacemos directo tenemos que account se contacta con Carrefour etcétera y se hace la venta directa y una vez que estás en los lineales es pues la típica dinámica de trabajar con los retailers con sus promociones cabeceras etcétera por otro lado por otro lado está la parte online que fue en la que nosotros nacimos nosotros nos encanta la parte digital y online dinamizarla aportarle valor al consumidor que pueda conseguir items que no puede conseguir en el punto de venta etcétera yo siempre trato de que esa estrategia con el equipo sea diferenciadora y que si oye compras una caja online esa caja siempre tiene que tener algo más que irte al supermercado y por otro lado está la parte de los canales de convenience impulso todos estos food service etcétera que lo trabajamos con distribución con distribuidores en este en este en este caso eso en el modelo de España o de Iberia que también tenemos en Portugal en el caso de UK trabajaremos con distribuidores con dos distribuidores para cubrir los dos canales el de wholesalers y el de y el de convenience que bueno y que porcentaje si lo puedes decir de facturación va a cada lado que supone el negocio pues mira el año pasado te digo los datos del año pasado este año todavía no nos hemos sacado en el cierre de semestre pero el año pasado en online nuestro peso era en torno a un 20% del total todavía veníamos de prepandemia o sea de pospandemia bla 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 y después el resto el año pasado ha sido retail porque el convenience lo hemos abierto este año estábamos buscando el partner adecuado para hacerlo etcétera claro y en esta parte de wholesale y convenience ¿cuáles son las claves para entrar en un sitio? porque claro entiendo que son negociaciones complejas por ejemplo has dicho antes al campo entrar una al campo ¿cuánto tiempo te puede llevar una negociación de esas? ¿y qué es lo que esperan ver de ti? ¿o qué esperan de ti? imagino que será más que producto y precio lo que esperan es que rote el producto esa es su su misión fundamental que puedas dinamizar y que puedas aportar dinamismo en sus lineales en sus espacios si tú llegas con una batería de activación más que más y más que mejor obviamente porque es dinero que ellos van a ganar extra una cabecera vale dinero hacer cosas extras valen dinero lo cual es más negocio para ellos más allá del volumen ¿y cuánto se tarda? pues se tarda bastante se tarda pues tardar un año en entrar en una cadena tranquilamente a medida que vas consiguiendo más cadenas se facilita porque vas validando esos casos de estudio en otras cadenas y realmente hacer la parte de distribución los ingredientes que necesitas potencialmente es hacer ruido y tener valor añadido en mi categoría en concreto es una categoría difícil muy difícil las bebidas es muy difícil destacar porque pues hay algunos players que hacen muchas cosas y destacar ahí tienes que tener unos assets muy potentes o si no estás fuera de juego que es lo que yo he hecho en estos tres años o he tratado de hacer ¿no? construir un ecosistema de assets que sean lo suficientemente potentes como para llamar la atención de esos compradores y que la entrada sea mucho más fácil ejecutar el punto de venta y hacer ese route to market con esa visibilidad identificación de marca etc etc para que tengan la o para que nos den la oportunidad de poder estar dentro superinteresante oye vamos a a la parte de vuestra tienda online que mola mucho está muy currada estuve mirando bueno ya llevo tiempo desde que hablaba con Nacho vuestro CMO y estuve y estuve mirando ¿no? que tenéis mayots tenéis calcetines sudaderas cada vez veo más más complementos de ropa gorras etc y al final pienso oye esto es roo es una marca de bebida o es un estilo de vida o exactamente qué es no roo es un roo es una es es un estilo de vida ecológico y sostenible y un contexto en esta dirección ¿no? hacemos algunos items para ofrecer ese valor añadido a los consumidores ¿no? por suerte a la gente le llama la atención la marca y le gusta ¿no? el logo le gusta la imagen le atrae ¿no? entonces ¿qué pasa? que hacemos algunas gorras las damos a los embajadores algunas camisetas algunas sudaderas de manera estratégica y yo trato que sean lo más chulas posibles para que el consumidor le llame la atención y las quiera ¿no? de alguna otra manera esa atracción por la marca si existe que nunca lo sabes hasta que no se pone en práctica pues es un síntoma muy bueno muy bueno porque es un síntoma de que la marca se está construyendo y tiene los ingredientes que el consumidor está buscando y que se puede y se quiere asociar a ella ¿no? y quiere convertirse en prescriptor de la misma ¿no? a través de consiguiendo una gorra consiguiendo un bidón consiguiendo unos calcetines de cualquiera de estas maneras nosotros en esta línea no buscamos un negocio directo sobre la ropa pero sí que lo busco indirecto ¿qué quiero decir con esto? para mí cuando hacemos un maillot lo hacemos con Govic que dentro del mundo del ciclista pues tiene una reputación es una marca conocida etcétera etcétera entonces siempre que yo trato de hacer algo de valor para el consumidor trato de que sea a través o con una marca de cobranding en conjunto que tenga valor para ese target en concreto ¿no? si hago un maillot pues que sea con Govic que sé que tiene un atributo y un reconocimiento dentro del ecosistema del ciclismo si hago una gorra pues trato de que sea con New Era que tiene un reconocimiento mundial y que es la marca de gorras por excelencia más top etcétera etcétera entonces siempre trato de buscar esos partners para que el consumidor si puede y quiere acceder pueda hacerlo ¿no? no queremos que sea mainstream a día de hoy ni mucho menos pero si la marca crece pues le pasará lo mismo que hicimos en Monster ¿no? que al final se democratiza de tal manera que la gente se vuelve loca por conseguir una camiseta una gorra etcétera ese es el objetivo pero para llegar a ese objetivo tienes que hacerlo como muy muy desinteresadamente vamos a decirlo así ¿no? muy paralelamente hacer cosas y items que sean chulos y potentes y que no puedas acceder a ellos que se conviertan en aspiracionales y que cuando tienes algo en esta dirección el que lo tiene se sienta especial por tenerlo ¿no? y ese es un poco el porqué de que haya o de que tenemos algunas cosas hechas en esta dirección y de cada año que viene por ejemplo tenemos alguna cosa ya que estamos viendo para el mundo de las motos para tener unas gorras que se vendan en todos los circuitos la oficial que lleva Aleix que se vendan un montón de tiendas de motociclismo de todo el mundo pues bueno eso eso que estamos haciendo pues el año que viene empieza a coger un poquito más pues de momento lo vamos a abrir con Aleix y vamos a aprovechar este momento dulce que también está viviendo con Aprilia para crear pues un par de cosas que las use él y que la gente las pueda comprar en circuitos o en tiendas de moto y vamos a ver un poco también cómo funciona si me recuerda eso de queremos ser la marca más querida no la más vendida sino la marca más querida que se usa últimamente creo que es Estre Galicia que tiene ese eslogan si Estre Galicia lo hace muy bien también son muy buenos en esta línea de construcción de marca trabajáis con muchos influencers pero si no si no estoy mal encaminado algunos de ellos hasta son socios de la compañía Fernanda Alonso creo que está en accionariado también tienes a gente más del mundo streaming como Will Reyes de Grefg cuéntanos un poco este approach que por lo que estás contando seguro que lo tenías muy clarinete desde el principio y juegan un rol importante no entiendo que hay una implicación de estas figuras clave para que luego puedan ayudarnos en toda la construcción de marca ¿quiénes están en accionariado? ¿cuál ha sido tu visión al respecto y cómo le sacas partido? Pues mira el accionariado está o sea el approach con todos ellos ha sido de manera natural en el sentido de oye prueba el producto mira si te gusta los valores son estos la misión es esta la sostenibilidad el ecosistema y demás y aparte pues bueno tenemos una imagen que es fuerte y quizás te encaja con tu estilo y con tu modo o el ecosistema en el que tú te encuentras el primero fue Aleix el que entró yo lo conocía del mundo MotoGP os he dicho una de mis misiones en Monster fue introducir la marca en MotoGP desde Valentino que fue el primero que cerré para la compañía hasta todo el proyecto que hice con Yamaha etc yo tengo mucho mucho enojado ahí hablé con él lo conocía sabía que se cuidaba que no tenía una relación con ninguna marca en esta dirección como mucha gente me dice vaya suerte ahora con Aleix bueno Aleix lleva trabajando mucho muchos años y no ha tenido la suerte de tener una moto también competitiva ahora la tiene y el tío está en un momento pues bueno de edad y de su carrera y está demostrando que es un buen piloto igual que todos los 20 que están en la parrilla porque todos los que están ahí no hay ninguno que sea malo para ser los únicos 20 del mundo que están ahí arriba hay que ser muy muy bueno otra cosa es que después la moto de que el carácter de cada uno esas son otras cosas pero en este caso para mí fue muy importante no solo el que estuviera no estuviera que en aquel momento obviamente no estaba estaba por debajo de la mitad de la tabla no buscaba eso sino buscaba una persona que realmente creyera en el proyecto en el mundo de las motos que no se moviera solo por la parte de dinero puramente y duro sino porque hiciera deporte se cuidara etcétera y el mundo del ciclismo etcétera se subió él después vino Willy y de Grefg que entraron también como accionistas y que bueno pues en un inicio tuvieron mucha mucha actividad Willy todavía de vez en cuando tiene alguna actividad de Grefg le pudo el dinero y se fue desde la perspectiva personal con Red Bull ok yo le dije ok tú eres un inversor no tienes tampoco yo ya sabes que no te voy a obligar a nada tú mismo si quieres ir con Red Bull yo creo que no es lo que te tocaría pero bueno tu ambición y tú lo que tú quieres es eso pues go ahead después vino después vinieron algunos equipos que no son inversores pero que forman parte como Movistar etcétera que vino por Aleix y después ya vino Fernando que descubrió el producto un amigo que lo iba a probar andando en bici preguntó por las redes nos pusimos en contacto con él hablé con él le dije oye mira esto es esto esto es esto me dice esta marca sí que me gusta yo no he estado nunca con bebidas energéticas nunca he estado con nada pero esto tiene valores tiene misión es ecológico esto me gusta le dije vale ok pues tiene la oportunidad de estar entonces entró también después cerramos el acuerdo con el Celta de Vigo porque el nutricionista de Movistar conoce al nutricionista del Celta de Vigo etcétera y ahora recientemente pues ha llegado Rudy que Rudy también pues es un tío bastante blanco que busca asociarse con un estilo de vida saludable y que siempre ha estado en ese ecosistema por su mujer etcétera y bueno pues me dijo oye me gustaría también estar y se ha sumado ahora al proyecto ellos se suman con inversiones de capital pero aparte de eso pues con su for equity con su imagen etcétera entonces todo esto lo podemos capitalizar explotar y poner dentro de un ecosistema yo a mí no me gusta hacer over de cada uno de ellos pero sí que me gusta utilizarlo en su medida o en sus contextos específicos y con ellos pues han venido otras oportunidades como el tema de Alpine que hemos hecho la botella con Fernando y Alpine pues ha querido meter a Ocon también con lo cual hemos metido al equipo pues bueno estas cosas valen mucho dinero y las hemos conseguido por nada por la relación porque es un producto ecológico y todo el mundo se quiere vincular a un proyecto ecológico algo que esté chulo que tenga valores y demás y esto es el mayor activo que tiene este proyecto que realmente mola la imagen pero joder es que encima es que tiene los valores que quiero los que yo siento ahora mismo en este momento y creo que podemos aportar mucho en esa dirección entonces eso nos facilita mucho la entrada o las conexiones a día de hoy porque no hay tampoco o sea realmente es que no hay nadie que haga nada así la verdad es que lo que dices tú es un activo de la leche lo estáis haciendo muy bien también a nivel de socios sé que Central Echera Capsa estuvo en el accionariado y creo que recompraste tú hace poco si nos puedes contar aprendizajes sobre ese movimiento no sé si tiene un objetivo o sea que os aporta un socio industrial y por qué luego sale sobre todo por esos aprendizajes que pueda haber pues mira un socio industrial tienes que estar muy bien alineado en visión y en misión principalmente inicialmente con Central Echera que entró como un business angel al principio que fue el primero que puso dinero para que podía hacer la producción cuando a mí se me agotó mi dinero personal pues su idea era ser activo y ayudar para la distribución pero ya al principio ya no hubo nunca una afinidad en la distribución porque pues ellos pertenecen a un sector que es el lácteo y que no tiene absolutamente nada que ver con las bebidas entonces los interlocutores en venta los interlocutores en compras los interlocutores en toda esta dirección son de lácteos y no tienen contacto con líquidos con lo cual ahí desechamos y fue un primer un primer desengaño vamos a decirlo así que yo me llevé desde que sí, sí, sí pero después no, no, no a posteriori la compañía fue introduciendo personas inversores de renombre etcétera etcétera bueno y ellos pues bueno querían tener una parte activa cuando cuando había este tipo de situaciones era como de me pongo yo un poco la estrellita del qué y la estrellita se la pone en la empresa no me la pongo ni yo porque yo es que no quiero porque yo no soy de ese estilo a mí me da exactamente igual soy un tío muy de muy de muy de calle y no tengo ninguna pretensión de que nadie me tenga en consideración en esta dirección pero ahí pues también había un pequeño roce y cuando yo he querido acelerar la compañía me han frenado y me han frenado porque Central de Chara Estudiar es una cooperativa y dentro de esa cooperativa hay 900 ganaderos 900 ganaderos que tienen ganaderías que son 900 ganaderos que no tienen ganaderías son gente que está con las vacas etc y con todos mis respetos pero obviamente el negocio les queda muy lejos en su vida y en su día a día entonces entenderlo no lo entendían entonces llegué con ellos a un acuerdo les dije lo mejor que hacemos ahora mismo es coger busco la manera os compro vuestra participación y yo necesito volar no puedo ir a este ritmo necesito seguir creciendo necesito seguir pudiendo hacer cosas y yo he nacido para ser una marca global y cambiar la industria en esta dirección no he nacido para quedarme en la región ni en España y nada les recompré les recompré aprendizajes identificar muy bien tus tus inversores profundizar profundizar mucho con ellos en las fases de acercamiento de intereses etcétera y tener muy claro y dejar muy claro por tu lado o sea por mi lado cuáles son los objetivos de la compañía dónde quiere ir la compañía cuál es la misión y cuál es la visión que la compañía tiene y si se alinean con los de ese socio industrial estupendo y si no se alinean pues tienes que dejarlo pasar y seguir buscar otros Qué bueno qué buenos aprendizajes Rubén para acabar me gusta siempre hacer una pregunta un poco más personal que es cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para bueno para ir haciendo frente a todos pues todos los retos que te va poniendo la compañía por delante Bueno pues la verdad es que es interesante esta pregunta me parece muy interesante porque a nivel personal te hace crecer mucho en aspectos de capacidad intrínseca que realmente no has tenido que desarrollar en otros proyectos en mi caso que he trabajado en multinacional etcétera no los tuve que desarrollar porque hay mucho departamento hay muchos estratos dentro de la propia compañía yo creo que a nivel personal he crecido mucho desde un ángulo de una gestión espacial dentro del equipo dentro del proyecto y estratégico también a la hora de una toma de decisiones también es un aprendizaje y es sorprendente la capacidad que puedes llegar a desarrollar en la toma de decisiones en minutos porque una startup a veces necesita tomar decisiones en minutos y no son decisiones cualquiera son decisiones que son trascendentales y que pueden modificar y cambiar el rumbo de la compañía manejar personas desde esta perspectiva yo he tenido equipos obvio pero tenía departamentos de recursos humanos en una startup tú haces de recursos humanos también y tú tienes tu día a día con muchos fuegos como digo yo que apagar y después tienes que gestionar personas que es lo más complejo que hay para mí es una de las cosas que más el challenge más grande que hay es manejar personas y a medida que vas introduciendo más equipo es todavía más complejo y ahí también pues yo creo que he crecido y trato de crecer un poco en ese ámbito de manejar un equipo y hacer crecer ese equipo dentro de un marco de la coherencia del respeto de la marca de la educación por el contexto y las formas de cómo trabajar de los procesos hay que ir introduciendo procesos y bueno es un tema bastante interesante y delicado a la vez porque obviamente pues no es fácil no es fácil es muy complicado lo que dicen las personas son lo mejor pero también lo más complicado de gestionar en una empresa Rubén muchas gracias por compartir tanto la verdad que la entrevista salen muchísimos aprendizajes y muchísimas cosas vamos a mí como charla además me ha gustado mucho porque has reflexionado bastante de cosas que también nos preocupan a todos los emprendedores y también muchas gracias porque bueno que proyectos como RAU yo creo que bueno van a moldear el futuro de nuestra sociedad cada uno con su contribución y como necesitamos un futuro mejor para nuestros hijos pues bueno que haya gente como tú empujando estos proyectos es bueno para todos así que muchísimas gracias nada gracias a vosotros un placer Andrés no sé si quieres decirle algo a Rubén sí sí no yo dar las gracias por estar aquí ya tenía conocimientos por encima de la marca pero vamos he aprendido muchísimo hoy soy fan tengo que tengo que ir a esa web dentro de poco a hacer mi pedido de bebidas y bueno que bueno a ver gorras sudaderas etcétera eso mola mola mucho sí 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 muy bien pues nada hoy agradeceros la entrevista ha sido un rato muy muy ameno espero que os haya podido dar un poco más de visibilidad de lo que somos lo que estamos haciendo y nuestro granito de arena que queremos aportar a la sociedad y y nada hoy estáis en en vuestra casa aquí bienvenidos hoy siempre lo he dicho gracias a ti brutal a todos los que nos estáis escuchando iros a raw super drink y nada y compráis de todo le seguís en redes y a potenciar el proyecto y como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo a los que nos estáis a los que nos hacía